Conocí a una mujer con olor a café Y en su piel traía el mar del norte Y en su hora un papel para mí ¿Qué dice? Vente, vente pa' acá Que hace frío en esta ciudad Y yo no encuentro la dirección Que mal me va Me está esperando y yo sepa que La otra mañana le pregunté En una mueca y un acorde en la guitarra Le conté cuentos que no alcancé a terminar De escribirla a veces sonríe Y desde entonces no sé qué pasó Fumamos hierba, tomamos té Planeamos algo que ya olvidé Me prometí nunca regresar Pero fallé Y así de pronto se oscureció Fuimos volando por el balcón Directo a dar esos paseos por la luna Conocí a una mujer con olor a café Y en su piel traía el mar del norte Y en su gran papel para mí Y así de pronto se oscureció